¿Quién vivió? Y brillantes con oro de sol Y hoy sumisos los veo esperar La sentencia que marca el adiós Y a llamar sin renecón ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós? Se va, se va Las casas viejas queridas De vas a estar Han terminado su vida Llegó el motor con su roncar Ordena y hay que seguir El tiempo cruel con su buril Carcome y hay que morir Se van, se van Llevando a cuesta su cruz Como las sombras se alejan Y espuman ante la luz El amor El amor Coronado de luz Estos patios también conocidos Sus paredes guardaron la sed Y el secreto sagrado de dos Las caricias vivieron aquí Los suspiros cantaron a pasión ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós? ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós? ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós?